Hola que tal, soy Laura Real y esto es la segunda parte del vídeo que dejamos a medias que lo pondré por aquí, esta es la segunda parte, continuamos poniendo el tubito del combustible en el depósito de la furgo, vamos a seguir haciendo vídeos de camperización en cuanto quito que se pueda, seguimos en marcha, ahora estamos haciendo también aquí que es lo único que podemos la estructura para hacer el salón a doble altura y vamos a continuar y vamos a salir todos de esto, quédate en casa y seguimos con la segunda parte que esto se grabó hace dos semanas cuando todavía estaba la cosa bien, entonces aquí os dejo la continuación y la primera parte es justo el anterior vídeo, un besito, seguimos, adiós. A ver, vámonos. 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 Ya está. Ay, que está apagado. Vámonos. Escucha, pero Miguel, da una solución por si hay alguien que no tiene soldadora y hay que buscar otra opción, puede ser un empalme plástico. Dale, yo te la voy a explicar. La otra solución puede ser una pistola de decapante, decapadora, de aire caliente y un poquito extraño. Ah, vale. ¿Se podría soldar con un extrañador también? O no. Vale. Sí, con extraño pero con aire caliente. ¿Con extraño o con aire caliente? A falta de soldador. Con el mismo manguito que estamos poniendo. Con el mismo manguito que estamos poniendo. Vale. Bueno, aguanta tú, que le tengo yo que aguantar. Mira, nos ha calzado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fuiste a hacer ahora? Es que, a enfriarlo un poquito. Ah, vale. Mira, a ver, sopla, sopla. Mira, venga, venga. ¿Sí, no? Sí. Hace vacío que no podáis. Que está bien soldado. Vale. Ahora vamos a hacerle el arte. ¿Entonces lo que es el arte? ¿El arte es morirte de frío? Pues no. Lo vamos a girar. El codito, ¿no? Ah, el codito. Eh... Espera que no, no. Me lo va calentando y girando yo con la más larga. Ah, no. Lo va a ir con la más larga. Ahí. El codito. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Digo yo que no te pesara en ningún lado. La altura va a ser hecha. Esa. Yo creo que va bien. Vale. Va perfecto. Vale. Y ahora este tramo que vamos a cortar es lo que se tiene que empalmar ahí abajo. Ahí abajo. Un poquito. Si me diréis una sierra que corte mejor pero me la hacéis todo... Te la dame ya. La sierra. No, ¿y qué te da con la dremel? La dremelina me encanta. Levanta, levanta. Levanta, levanta. 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 Es que... Es que la cegueta del Reino de Ronda... Ahí. Que no sabe importar. Me traigo a trabajar. A trabajar me traigo. La radia sí, pero la cegueta... Aquí como maquinita sí. Escucha. Pero mira eh. Eso sí. A ver, a ver, a ver la uña. A ver como coño trabaja con la uña roja sin romper. Roja, roja como la cereza. Roja, roja como la o la cereza. Vamos luego que estamos carnavales, ¿eh? Bueno, ahí tenéis a Pimpinela. Dame el mechero. Dame el mechero. Dame el mechero. Te la has guardado tú. Me puede tener tanto susto a la vida, ¿eh? Después de tener un barranco para abajo le haces todo... Una candelita de la Imen. Escuchame, eso es para las quedadas, tí, que se de puta madre para encender la candela, ¿no? Si te la barranco, no me lo veáis. No, a ver. Los filetes, los tío, ¿verdad? Los tiene crueltos en un rato. Mira, Víctor. ¿Ni patata frita y nada? Ni, ni trocamper ni nada. Hay que llevar un equipo de esas personas, ¿eh? Pa, pa, pa. Casiente, por favor. Ahí. Yo me pongo las cosas para que me regañan luego. Tú pues no miras y levantas. Yo ya lo miro, no miro. Sí, Miguel, con las gafas para el profesor Postnagel. Estas son las gafas que gastaban en la Segunda Guerra Mundial los soldadores del ejército alemán. Las gafas. Por esto cordaban las ferrallas. Las gafas son de ante de allí. Esto se ha ido un poco, ¿eh? Espera. Se ha ido. Uy, lo tengo mirado. Se ha ido. Uy, el pollito. Avísame que ya me estoy mirando, ¿eh? todo lo pequeño. Hay pollo que lo ha geado todo bueno. Ahí es la guía, look and all you. El bichu dirá, esa te tiene suerda. Porque ve que lo suerde. El fontanero Gíramelo, por favor Lo está atordando muy bien, Miguel Más y más la burra levanta la boca Un poquito más Un poquito más Quédate ahí Se me ha pegado Ahora mi Miguel tiene el pulso para robar pandere ¿En qué estás cortando? Este mensaje va para Dani Gaby Mira, Dani Sin ser torneros como tú Hacemos tuercas a medida A ver, ¿qué te ha pasado con el arte? Pues mira Con la curvatura, que la habíamos hecho ya Más bonita que todas las cosas Antes de meterlo por aquí Y ahora lo has puesto 10 otra vez Y luego se dobla y ya está Y esto va metido por aquí con tu taladrín Pero que lo estiraste con la mano Sí, es un tubo bastante maleable Y se puede hacer con la manita Y la ayuda del tornillo de banco Mi fiel amigo tornillo de banco ¿Qué? Ha tenido un fallo que costar 3 El error de corrotura Ha tenido un fallo de primero de camper Y os vamos a poner una tuerca satánica Explica lo que estás haciendo Porque yo creo que Una tuerca satánica Esta de los satánicos Ahora le vamos a poner un 6 en medio 666 Una tuerca satánica Estamos dándole cortecito Porque esta es la tuerca que traba Fora 2 Y es de un paso especial Será de 3 octavos En medida inglesa No es medida tan de europea Bueno, pero como eso Es demasiado grande Para poner ahí Y lo vamos a recortar En aquella pieza La recortamos y aprovechamos La tuerca Porque tiene una medida especial La tuerca Voy a tener que hacerle un planito aquí Lo he subado para ver Pero si se queda Oye, falta la juntita Sí, está aquí Vale Permítelo ya Porque ya nos da igual A ver Técnico Usted Dígame Porque hemos tenido que aprovechar La rosca esa Y le hemos tenido que hacer La estrella satánica Aforador A la espadín Ah, porque esto es Rosca especial No es métrica A lo mejor es No sabemos el paso exacto Pero puede ser rosca gas O puede ser Pon la manita detrás Como en los tutoriales de maquillaje Para que enfoque La manita detrás Sí, sí Lo estabas haciendo bien Detrás de la pieza Para que lo enfoque Esa Entonces tenemos una tuerca Ahora ¿Qué? Que será de métrica 12 O métrica 10 Sí Pero el paso de rosca Es distinto Será, puede ser Como dice Miguel Rosca inglesa Tres cuartos La que sea Entonces había que aprovechar La tuerca Efectivamente Porque las tuercas Que nosotros tenemos normales De métrica normal No tienen este paso de rosca Vale Ahí está Y por eso hemos tenido Que cortar La tuerca La tuerca satánica Que ahora Mírala Aquí La tuerca satánica Que la aprovechamos ahí Porque venía muy grande Claro Y esta es la pieza Que vamos a Enroscar por arriba A manita Eso es Ahora sí se ve claro A ver Miguel El nombre de patria El Fiji Vamos a taladrar Vale Vamos a poquito a poco Don Eduardo Si no Hay que darle Dale a la manivela Que subo un poquito Vamos a dejar muy baja Me voy a bajarla Sin luces Vale Que yo cuadre Dale más Un poquito más Un poquito más Máxima El laburo levantado Pues ahí Dale Dale más Ahí Dale 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 No seas animales Tú dale Dale Hasta abajo Dale Dale Ya está Perfecto Vale Ni queriendo lo saca más En el fin Ole Ole Exacto Es que el ingeniero Esa Esa broquita ¿De cuánto es? Esa es de 5 Explicadme las cosas Que luego yo me mato En los vídeos A explicar todo De 4 Una broca finita Para que no se descuadremos A ver cómo se ha quedado Pone la manita Como en los tutoriales De maquillaje Ahí está Vale Y ahí Por ahí metemos El espadín ahora Y si las cosas Hubieran salido mal Esa pieza Es lo único Que hay que cambiar ¿Qué vas a meter? Otra más gordita Ahora más gordita Más pa' bajito Venga Tú me vas a del tirón Me taladre ya Ahí ahí Taladra 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 Yo creo que hay que meterle Otra también más gordita Vamos a meter una de 9 Voy a pasar lo de Vale Ya está metido Dale luz Candelita ahí Vamos a probar A ver A ver A ver Qué bonito Qué bonito Carboloto La ha tocado No Anda Se nos ha quedado largo 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 Sobran 3-4 de ellos Si lo mediremos con el metro Que hace meón Cuatro deditos largos Cuatro deditos largos Bueno Tampoco hace falta Que llegue justo abajo del todo Que no vamos a estar siempre Si no tenemos Ni el pozo del depósito No vamos a poner la calefacción Hombre Yo le he dejado un poquito más alto Por si te quedas en reserva No te gastes el poquito combustible Que tengas por esta calentitud Claro Pero Pero No hace falta que sea justo justo A ver Si lo ponemos alto Muy alto Nos obliga a llenar tanques de gasoil Y esta froneta Tiene que hacer Funcionar Con poquito gasoil No Pero Justo justo abajo del todo No Porque no vaya a ser que Más que se come la reserva Lo que dices Claro Un poquito menos ¿Qué? De todas formas Esto no llega al fondo del depósito Llega al fondo del forador Amiguito El que sabe Es hábito que asomas la tuya Es hábito que asomas la tuya Y no vamos a hacer nunca un tutorial Ni nada de tu furgoneta Está Subito ahí Porque algo se cuece Dentro de Subito Subito no sabería Él es un mecánico Subito nunca sabería ¿Cuándo ha visto a alguien A vería hacer cosas un mecánico? No A vería es como la muerte un chino ¿Quién ha visto el entierro un chino? Nunca nadie Así que esto es lo mismo Esta furgoneta No esta vería Algo se está haciendo dentro A ver cuando nos lo enseña Eso A ver A ver Bueno Ya ha recortadito El nombre del padre de ellos Del espíritu Ha recortado así En inglete No en recto Sí, sí En inglete En inglete Si no hace tapón abajo Claro Lo digo para Es que hay que explicar las cosas Yo estoy siempre matada Por explicar todo muy bien Y vosotros no me explicáis nada No parece Perfecto La tapa de aquí arriba Que probemos Y esta tapa ¿Se puede poner? No, no, no La voy a probar primero Vamos a probarla primero Tranquila Tranquila ¿Dónde está la tapa? Aquí Toma A ver Antes Perfecto, ¿no? Vamos a buscarle su huerta Que tiene postulita la tapa Mira, perfecta Mira, ni tropieza ni nada Ni tropieza ni nada De maravilla O sea, ahora enchufamos otra vez El... Perfecto, perfecto El... ¿Cómo se llama? El... El tubo El respirador Y el tubito de la gasolina Del diésel Meserillo Aquí tengo la mano La tuerca Esa, la tuerca Que tiene que estar aquí Sí, estaba ahí En la cadera Ya la va a abrir Sí Levanta los pisecitos Que estaba ahí Aquí está, aquí está La tuerca Pisecita A ver, ¿se entra ahí? No Entonces no, no hace falta el mesero Y la de la suelita Sí Este es el suyo Ahí está ¿Está grabando? Sí Vale ¿Floarlo o no? Vamos a floarlo Porque estaban quitados De aquella manera Ahí a tirón Y como los brutos De la sierra De la sierra de ronda De la sierra de ronda Nada más que habemos bruto Vale, está justo en la mitad Está aquí Apretamos Apretaré 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 El aforado Y apretaré Y ahora ver la técnica De apretar la abrazadera Del respiradero Porque Oh, esa no se puede apretar Así que tirarla ya Lo que no se tiene Habrá que tirar La abrazadera O el coche entero Enchúfalo Anda, que está en garantía todavía Pero ya no Ya la ha perdido Ya ha sido manipulado Anda ya Por personal no cualificado Por ti Tú estás culificado, Miguel Yo estoy crucificado Crucificado con usted Esto es yo Estás cualificado Por el cajón de Laura Oye Oye Soy el mecánico oficial Tú eres el mecánico oficial Y Víctor el informático oficial Ah, el informático Sí Es el piratilla Que busca las cosas Por ahí por internet El enterado Ese de Sevilla Estás haciendo muy bien, Miguel ¿Qué es lo que estás haciendo? Apretando la abrazadera Estoy haciendo el trabajo Del fontanero Del plomero Como dicen los latinos El plomero A ver Ahora metemos el tubito El tubito para dentro Si le fuéramos un poquito de aceite Estaría más sabito Pero ha entrado un niño Pero bueno, meo Ahí ha entrado a tope Y ahora con esto ¿Qué hacemos? Ahora esto como lo apretamos Pues para eso tenemos Estos alicates Este boquitito Es para el lado de quitar Si le damos la vuelta Sirve para poner Qué bonito Carboroto La ha tocado una mini moto Ahora lo metemos ahí Y hacemos así Podrías pasarme un enlacito Plom Lo que buscan en el Amazon Un enlacito Amazon Para ponerlo debajo Por si alguien lo quiere Lo quiere hacer Vale ¿Nos lo mandas? Lo mandas y lo ponemos En la cajita de descripción Este es un maletín Que tengo yo Con un montón de delicates Bueno, porque el tuyo será bueno Pero nos buscas uno en Amazon En Amazon los hay muy parecidos Que ha sido el mismo Vale, ok La tapa, los tornillos, los tornilladores Vale, ahora ponemos la tapa Eso no lo voy a grabar La tapa ¿Por qué no? No sé La tapa hay que ponerla O cerráis la gente Sin poner la tapa La farola La tapa son tres tornillos, Miguel Sí, pero ¿dónde está la tapa? ¿Dónde está la tapa? ¿Dónde está la tapa? ¿Qué me vendo que un pesca frío? Yo por la espalda no veo, no Yo el tercer ojo lo tengo en la frente Ya os lo comenté en vuestro día Esta la... A ver No Perdona Perfecto Ah, vale ¿No quieres probar la calefacción Antes de poner la tapa? Vaya a ser que no funcione No podemos Porque ahora tenemos que irnos por abajo A conectar tubo Y aparte no tenemos batería nosotros aquí Habría que enchufarle un bolso Eso le metemos al bolster Y tengo yo uno ahí ¿Eh? Que yo tengo un bolster Es verdad No tenemos la puta Que yo tengo un booster No me hables Tengo un booster a 12 voltios ¿Qué va a pasar con la batería? Es que no puede ser Ah, nada Es que no puede ser Esto anda con gente de guase Y arreglando cosas nuevas Y ahora no tienen batería No tienen asiento El cosagio con tablero Tú abres la puerta de tu talla a cualquiera A cualquiera, a cualquiera Bueno, Miguel Poco se está hablando de la cerveza Que nos vamos a tomar ahora Ah, no puedo Hoy no puedo yo cerveza Sí, hombre, claro No puedo Me ha quitado el médico Sí Dice que poco hervir De la coronita ¿Cuántas cervezas te dice El reloj ese que tienes Que te dicen las cervezas que puedes tomar? Hoy, por desgracia, ninguna Porque no coño la bicicleta Pero normalmente Cuando la cojo El mínimo cuatro Y si voy a correr dos ¿A qué estás jugando ahora? ¿Qué quieres? Toma, yo te la doy Que yo estoy aquí de ayudante Pero es que estoy aguantando la dezo La tapa, esto No puedo tanto Es que quieren que lo haga yo todo Yo tengo dos manos Yo no sé qué puedo hacer Una cosa con las dos manos Toma, pollo mía Eh, la moneda Vamos a coger la moneda La moneda de euro Nos queda acepto con una moneda Esto es media vuelta Esto no lleva más Pues esto no lleva Y aquí le falta Una tuerquecita Que esta no la he roto yo Ven, que coste ¿Le falta? Sí, tengo una por ahí Vale, bueno Vale Ahora vamos abajo al foso Al foso nos vamos ya Al foso del terror Venga Vamos a terminar Míralo Ahí lo tenemos ahí Debao del cose Miguel, quería decirte una cosa Piche mía Yo sé que tú me quieres mucho Que nosotros venimos Me quieres bajo tierra Como estoy ahora Vamos a ver El tubito que viene de arriba El que hemos metido por ahí Miguel, que nosotros venimos aquí A ayudarte a ronda a ti Y que no te vamos a cobrar nada Por ayudarte ni nada Eso no sería Que nosotros venimos aquí Y te invitamos a la cerveza Y todo si hace falta ¿Vale? Pues nosotros somos así De generosos Venimos a ayudarte Las veces que tú nos digas ¿Vale, chato? Solo para que se quede aquí Constancia en el vídeo ¿Qué te parece? Yo, yo de ayudito Lo que necesito Son 500 euros al día 500 euros al día No es el tipo Que no pego yo 500 euros Eso es la ayuda Que necesito yo Existen todavía ¿Existe el gallete de 500 euros? El gallete de 5 euros No me conforme Eso se ha acabado Acabamos de noche Miguel Pero esto no hace falta, ¿no? Bueno, sí, mira Déjame grabar eso De cómo quedó el tubito Toma, mira Poniendo el escape Lo importante ¿Y por qué terminamos siempre De no sé? ¿No será que...? Porque soy murento trabajando ¿Qué hay que decir? Ya, no, yo sé que en otro... Discúlpeme usted, su majestad Todo hay que decir Todo hay un momento Mira, no, no Llegas por ahí a esto No Mira, ahí queda el montaje de la bomba No puede entrar como está De ahí no se va a mover ¿O qué? Ahí está, el montaje de la bomba El montaje La bomba Toma, toma Toma Hay que tomar una piscinita Vale Pero bueno, para ver esta historia Aquí está el tubito Que metimos por el agujero del aforador Ahí vamos Que viene por ahí La bombita Fíjate lo quiere por aquí afuera Y este que va a la calefacción Si como estaba, estaba bien, Miguel Bueno, un momentazo, ¿no? Sí, vamos a arrancarla con el boste A ver qué tal Vamos a conectarla ¿Cuál es el positivo? Positivo azul ¿Y el negro? Negativo ¿Seguro? Segurísimo ¿Y por qué no lo has puesto el positivo rojo? ¿Cómo Dios manda? Esto de los restricites Porque nosotros en refinería Utilizamos positivo azul En algunos casos Ya, pero tú aquí vas a refinar poco Ya A ver Fieso, vamos a ir Encendió ¿Encendió? Bueno Le damos entonces, ¿no? Dale, Alon El hombre es el de arriba, ¿no? No, el hombre es este No, el hombre es este Ahora Ahora, 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 ahora Ha sonado A ver A ver A ver, aire está echando O sea, la calefacción está funcionando Eso es normal, ¿qué va? ¿El qué? Anda ya, Miguel Qué sustos me dan Bueno, no he tocado todos los botones Y yo no ¿Qué haces, vida? Pues he tocado todos los botones Pues porque tocas todo ¿Cómo es lo de eso? ¿Qué tocas? ¿Por qué tocas? Ya, espera Es que yo no me he leído No he visto el tutorial del vídeo De programar Bueno, la calefacción está funcionando Ahora falta Saber que no salga ningún error ahí Diciendo que falta combustible Entonces todo habrá salido mal Airecito sí que está echando Ahora está pegando La subida de tensión Como hace siempre La subida de Claro, no sabemos Si el boste nos va a dar Nos va a dar Porque el boste nos da 12 voltios Ah, pero bueno El error es el de siempre E1 es por falta de batería Y ya cualquier otro error Puede ser por falta de combustible Ahora está pegando el picotazo Que ahora se oye Sí, yo he cruzado fuera la bomba ¿Sí? Y la bomba está Está cerrando bien Miguel Esto no calienta ¿Será que estás perdiendo Tus facultades de mecánico? Quizá Ya calentará ¿Está usted muy seguro? Sí, yo también En realidad ¿Eh? E1 E1 Error Claro, no tiene olfato Ahí va Ay, yo allí El chupayú Bueno Trabajo finalizado Cualquier cosita Cualquier duda Cualquier consulta ¿Dónde, Miguel? W, W Abajo comentario Suscríbete El botoncito rojo Y aquí abajo El me gusta Y la campanita La campanita Y la cervecita Y la cervecita Y como siempre Muchas gracias por estar aquí Me siento seguro Adiós ¡Suscríbete!